¡Feliz día del amor y de la amistad! Les deseo a todos un bonito día. Que la pases con ese ser que te haga sentir feliz. Para mí, gente, es muy importante que todo el mundo, todos ustedes, sean felices. Yo a veces doy consejos. Yo sé que hay gente que no entiende de este tema, pero doy consejos de la vida. Es porque he tenido vivencias y yo sé que es muy importante la salud mental y también es muy importante la inteligencia emocional. Sí, gente. Les quiero dar gracias. Un abrazo a todos los que han estado, se han ido, permanecen activos en el juego. A los que van y vienen, a las personas que pues están llegando nuevas y a esa gente que inventan novelas de mí también. Porque yo aprendo de esas cosas, ¿sí? Yo no veo novelas, ¿sí? Yo no veo televisión. Llevo años sin ver televisión. No veo nada de televisión y a veces entro a discos para escuchar esas novelas que inventan de mí. Pinceladas no me dejas hacer esto, pinceladas no sé qué. Hay gente que se molesta porque no han llegado los premios. Unas cuentas que no sé qué ha pasado, no me han contestado. Ya no he vuelto a hacer más sorteos semanales porque tampoco tengo tiempo, gente, de ponerme a pelear con nadie por un premio que no sé por qué no les llegó. No me han contestado realmente, ¿sí? Entonces, pues, les quiero desear a todos un bonito día. Que la pasen muy bien, ¿sí? Ser feliz, gente. Ser feliz es responsabilidad de nosotros. Bueno, el tema de hoy es complicado y yo se lo voy a resumir. Voy a tratar de hacerlo más corto. He hecho varios videos hablando de este tema y se me han hecho largos, ¿sí? Ya tenemos toda la información de los drones y acá nos están explicando qué va a suceder, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Nos dice que va a haber un mejor equilibrio, va a haber más transparencia y van a estar los sistemas optimizados, ¿sí? Yo te lo voy a resumir. Con esto de mejor equilibrio es que algunas habilidades de los microchips ya no van a funcionar tan fuerte. Eso está bien. A mí me parece que eso es parte del problema. Que hay algunas habilidades como los 80 puntos de defensa, 70, 75% de reducción de daño de algunos microchips. Me parece que son habilidades que están por encima de lo normal, ¿sí? Esta parte me parece muy bien. Ahora, hay cosas que no, ojo, no apoyo y me parece que están mal enfocadas, ¿ok? Más transparencia. Ahora vamos a poder ver como si fuese el piloto. Vamos a hacer clic en el drone y vamos a ver qué habilidades tenía ese drone y vamos a entender un poco más cómo funcionaba el hangar de ese enemigo. Yo esto lo veo innecesario, ¿sí? Lo veo innecesario, pero bueno, digamos que está allí súper bien. ¿Quién dijo miedo? Vamos a poder ver los drones ahora. Súper bien. Ahora, fíjense, acá comenzamos con este tema de cómo van a funcionar los drones. Yo quiero ser claro con todo el mundo, con Pixonic, con ustedes, gente, con todo el mundo. Yo pienso que hay algunos problemas que son los principales en los drones que, realmente, si se soluciona eso, no hay necesidad de hacer nada de estos cambios. ¿Cuáles son esos problemas, pinceladas? El número uno, los escudos lila, que se encienden demasiado. Pónganle un tiempo de recarga. Un minuto, 30 segundos. Así evitamos que esos manes van por la mitad del mapa como que si nadie los fuese a destruir. Hagan eso. Ese es el principal problema. El segundo, ya lo acabo de decir, el porcentaje de los microchips no son cositas pequeñas. Se vuelve una mega ventaja. El León Nebula te da 160 puntos de defensa. Aparte de todo, puedes reducirle el daño, nerfearle el daño durante 7 segundos al enemigo, 70%. Esos drones vuelven invencibles a algunos robots que, lamentándonos mucho, son los robots meta. Los robots que tienen más ventaja. El juego está complicado, gente. El juego está complicado. Estos robots están hechos para que la gente tenga ventaja, no para jugar. Déjame en los comentarios qué deporte conoces tú donde un oponente tiene los ojos vendados y el otro no. Y le dan en la madre a uno y el otro no puede hacer nada hasta que vuelva a ver 2, 3 segundos y lo vuelven a cegar. Déjame en los comentarios qué deporte. Y si a ti te parece eso deportivo, porque es que hay gente que defiende a los anglers y dice que el angler no es el problema. Ok, ¿cuál es el tercer punto? ¿Cómo funcionan las tiendas de los microchips? Ese es el sistema que colapsa a cualquier persona que sea nueva. Tú te metes a una tienda y ¿qué es una tienda? Yo cuando voy a una tienda voy a ver zapatos, ejemplo, y yo veo los zapatos que me gustan y los compro. Sí, así de sencillo. Ah, no hay, me voy. Esta tienda de microchips no funciona así. Es más bien una ruleta. Todo es al azar. No puedes comprar el microchip que necesitas. Tienes que actualizar la tienda. Y lo puedes hacer viendo publicidad o pagando AU. Y ese microchip que costaba X cantidad de AU termina costando el doble o el triple actualizando y actualizando la tienda. Algo que no tiene lógica. Si el juego cambia eso, yo les apuesto que la gente va a entender más fácil cómo funcionan todo este tema de los microchips. Ok, ¿cómo van a funcionar los drones? Fíjense, van a ver nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Sí, la misma vaina de ahorita. Pero van a funcionar como pilotos. Es decir, a medida que los vamos subiendo de nivel, vamos a tener acceso a más habilidades. El T4 va a tener 4 habilidades. El T3, 3. El T2, 2. Y el T1, 1 habilidad. Así de sencillo, ¿sí? Es muy básico. A medida que los va subiendo, esa habilidad va a subir su porcentaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Van a tener estos niveles. Ahí están los niveles. Ahora, ¿eso está mal? Bueno, la habilidad principal del drone va a estar disponible de inmediato. Vamos a poder disfrutarla. Me imagino que a medida que se sube el nivel, va a mejorar esa habilidad. Como funciona con los pilotos. Y algunos drones van a permanecer con las habilidades principales como el armadillo y el whiteout, que es la bolita blanca, ¿sí? Pero otros no. O sea, tratamos de mantener intactas. O sea, tratar es que otras van a cambiar. ¿Sí o no? Es lo que yo pienso. Y ahí es donde yo digo que está mal. Porque no hay necesidad de cambiar ni las habilidades de los drones. La habilidad principal, cómo funciona el drone, que es de defensa. Porque no hay necesidad ni tampoco bajarlos de liga, que es lo que va a pasar. Aquí tengo la lista, fíjate. Aquí están los tier 1, liga 1, tier 2, liga 2. Y los tier 3 son los que antes eran 4. Pero yo no les veo lógica a esto. Y fíjate, los tier 4 son estos que nadie usa. Por eso están ahí, porque nadie los usa. Entonces, está mal. Está mal este enfoque. Porque hay un nerfeo. Hay un nerfeo innecesario. Ya la gente gastó tiempo, tiempo juntando el AU para comprar estos drones. Gastó tiempo en esos microchips, fusionando, haciendo todas esas vainas difíciles que se inventaron. Y ahora le vas a cambiar también los drones. A mí me parece que esto está mal. Ojo, mi consejo a Pixonic es que no haga esto. No lo hagas Pixonic. Deja la liga de estos drones en donde están. No cambies esto, porque la gente se va a molestar. Se va a decepcionar. Yo esto lo veo mal. Y si pretenden cambiar la habilidad principal del Nebula, que es defensa. Estos que son defensa, daño todavía peor. Todavía peor. El daño que va a haber en el hangar de un free to play o de un jugador que paga, va a ser descomunal. Ahora, ¿cómo va a ser la conversión? Fíjate. Aquí más o menos hay una tabla para tener una idea. Nos van a dar máximo, escucha esto por la conversión, 5.000. Sí, 5.000. Pero aquí lo tengo mejor explicado. Los chips, aquí le he colocado un chip, pero los microchips se llaman microchips. Pero bueno, los chips nivel 1 te van a dar esto. Es decir, las gracias. Gracias por guardar esos microchips que no te van a dar nada. Los chips de nivel 2 te van a dar 2 microchips aquí, perdón. Los que son de color lila te van a dar 20 microchips. Y los que son de color dorado te van a dar 100 microchips. Pero fíjate esta vaina. La compensación tendrá un límite de 5.000 microchips. ¿Qué es esto de 5.000 microchips? Bueno, al juego se le ocurrió que una forma de no confundir a la gente es que la nueva moneda se va a llamar microchips. Esta parte no la entendí. Pongan otro nombre, por favor. Pongan otro nombre. Si la idea es no confundir, pongan otro nombre. Entonces, va a haber un límite. Es decir, si tú tienes demasiados microchips, te gastaste plata comprando ahorita drones para que la conversión te ayudara, saliste perdiendo. Hasta yo mismo me gasté todo el abu que tenía por allí y comprándome drones, microchips, salí perdiendo. Porque va a haber un límite. Algo que me parece negativo. Por favor, Pixone, no lo hagas. No lo hagas. Escucha a la comunidad. Nadie le gusta esta idea. Bueno, aparte de esto, por cada 2.500 de moneda nueva. Voy a decir moneda nueva para no confundirnos. Por cada 2.500 de la moneda nueva nos van a dar un token de actualización. Y aquí está, fíjense. 2.500 un token, 5.000, 2 tokens, 7.500, ya 3, 10, 4, 12.500, 5. O sea, van a dar 5 solamente. Es lo que yo entiendo. Y si tú tienes más, bueno, lo perdiste. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Pixone, por favor, no hagas esto que vas a afectar al juego. Vas a afectar la jugabilidad. Vas a afectar el esfuerzo de las personas. Acomoden, por favor, lo que necesitas ser acomodado. Y no hay que inventar nada nuevo. Ya con este nombre, que se llama igual que los microchips de antes. Yo, ejemplo, si no sé nada, me confundo. Yo me confundí la primera vez que leí esto. Nos van a dar 5.000 microchips, pero los van a eliminar. Ah, bueno, esto me parece mal. Me parece algo negativo. No lo apoyo, no lo apoyo. Y bueno, de verdad que es mi opinión. Aparte de eso, si pasas los 5.000, también te van a dar un drone de estos, de los nuevos, de estos, los que van a estar muy bien balanceados. Supuestamente, supuestamente, sí. Bueno, gente, yo en verdad no quiero ser negativo, pero les estoy siendo sincero. Me siento decepcionado. Y espero que el juego no haga estos cambios, ¿sí? Cambios innecesarios. Que nadie ha pedido. Y que se aplique las cosas que sí necesitan ser balanceadas. Vuelvo y lo digo. Los escudos lila. Tiempo de recarga balanceado. Que la tienda funcione como una tienda, la tienda de microchips. No que funcione como una ruleta. Y que las habilidades de los microchips no sean absurdamente elevadas. 80 puntos de defensa. Y le puedes colocar 2, son 160. 70% de reducción de daño. Un pocotón de vaina. Que esas habilidades sean ajustadas. Y ya. Ustedes quizás no saben, para ya finalizar, los drones ya habían sido balanceados antes. Habían sido balanceados antes. Poder. Esta es la tercera. Yo lo que veo es que el juego como que se dio cuenta. Es mi opinión personal, ojo. Que sacaba drones nuevos. Ejemplo. Si yo me ganaba este, simplemente cambiaba microchips de nebula y se lo ponía este. El juego se dio cuenta que la gente estaba haciendo esto. Porque es lo lógico. Y nos quiere obligar, sí porque sí, a subir de nivel a los drones nuevos. Y no cambiar los microchips. Que la gente vuelva a subir todos los drones de nivel. Me parece absurdo. O sea, esto está mal, sí. Esto está mal. Estos cambios. Viéndolo ya como lo están pintando. Estos nerfeos. Estas cosas están mal. Gente, se les quede muchísimo. Que la sigan pasando muy bien. Bye, bye.